Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Galafishing. Estoy grabando la intro después de un breve momento de pesca. La verdad que es breve porque hemos llegado de noche y bueno, acaba de amanecer. Hoy me acompaña mi querido Borja, que ya casi no cuadramos, lo tengo por allí, no sé si se le verá, está de camuflaje, pescando. Y bueno, es una amanecida rápida, luego toca trabajar, de esas que me gustan, para ir con las pilas bien cargadas y empezar bien la semana. Así que nada, a ello. Vamos a ver. Voy a poner el Duo Type Mino Lance, para pescar estas espumas. Va a dejar la Borja este ángulo yo, si puedo, si se puede, que no lo sé, me voy a intentar pasar esa piedra, que si se puede. Vamos a ver qué se cuece por estos lares. No es pequeña, eh. No es pequeña. No es pequeña. No es pequeña. Mira, mira. Mira que avadejo, su madre. Mira que avadejo. Es un avadejo bastante curioso. Muy guapo, si señor Han tirado un huevo el pez Pero un huevo Otro Lubina pequeña Ah no, es otro abadejo Parece que es Zona de abadejos esto ahora mismo Quieto Voy a bajar porque estos peces son muy delicados Ahí lo tenéis chavales A crecer Muy curioso Aquí en esta zona tampoco hay excesivo calado Se hayan metido Los abadejos Aunque tengo poco calado Otro Está petado esto abadejos, Borja Ah no, esto es una lubina Una lubina pequeña Bueno Mira que bien, se ha desanzonado Ahí la tenemos Venga chica, a crecer Bueno pues ni tan mal Ni tan mal Justo en este canal Por lo que sea Hay pescado Hay pescado El señor El señuelo elegido es Este Duo Tide Minow Lance Y me está yendo muy bien Buah, ahí la lanzo Voy a hacer el último lance Y cambio de zona Y cambio de zona Lanzo con miedo Por no perderlo Y lanzo mal ¿Vejas? No, 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 no. Me lo voy a jugar Que si le meto con la puntera al suelo Voy a poner la Butovia Además la moradita, la que no he estrenado Bueno, la Butovia nueva estrena Vamos a mandarla al infierno A ver si es fuerte Ahí está Mira dónde me ha picado esa alubina Estoy limpiando el este porque estaba muy empañado Joder, tira No es grande, pero tira, tira Ya se me venció Mi madre ¿De dónde la traigo? Pobre animal ¿Es una alubina o es...? Creo que no es una alubina Creo que no es una alubina Efectivamente Efectivamente Ahí la tenemos Una aguja Explicadme Bueno, captura y suelta Voy a subir algunas, pero no creo Mira dónde estaban Mira dónde estaba Que estaba Estaba aquí debajo mía Estaba aquí a la salida de De la corriente Voy a coger a la miga Para soltarla Ahí la tenemos Un alubino K No muy grande Pero bueno Va andando la cara Mira, hola ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Sí, sí! Bueno. Ahí la tenemos, chavales. Una alumina un poco curiosa. Espera, espera, que voy a soltar la alumina. Ahí está. Mira, está con huevas. Y es el modelo... Y no es el modelo nuevo, es un modelo antiguo. Pues yo no me acuerdo cuánto me costó. Yo es que tengo dos. Tengo el 5000. ¡Ahí estamos! Sí, pero no me acuerdo. Es que el 5000 lo compré en segunda mano. Pues otra alumina. Otra alumina y en este caso al... Almutobio Spoon. Ahí la tenemos. Mira, tiene un parásito. Vamos a quitarse. Ahí le quitamos el parásito. Bueno, tiene otro. Venga, por el agua. ¡Hombre, yo jamás olvidaré aquella que sacaste! ¡Eh! Pues yo lo voy a ir dejando ya. Dos capturas hoy. Labutobio Spoon. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Ya vamos de recogida. Han salido creo que cuatro lubinas, dos abadejos y una misteriosa aguja que me picó a muchísimos metros de donde... Según cayó el señuelo, según cayó la Labutobio Spoon. Así que nada, un día de bastante actividad. Ya nos vamos, no sé cuánto tiempo habremos pescado, pero bueno. Llegamos a dos horas de la baja y habremos pescado unas tres horas. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y hasta la próxima.